Y a raíz de la advertencia que lanzó el Ministerio de Medio Ambiente sobre la presencia de marea roja en las playas del Puerto de la Libertad, el Laboratorio de Toxinas Marinas de la Universidad de El Salvador realizó una toma de muestras. El director de laboratorios, Caramay, explicó que con dicho muestreo buscan determinar la presencia de microalgas tóxicas que afecten el consumo de productos marinos, alimenticios o a la actividad pesquera. El pasado 22 de noviembre, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, anunció la potencial presencia del fenómeno provocado, según dijo, por una concentración de clorofilas en el mar, pero no se prohibió el consumo de peces ni la realización de actividades turísticas. En los próximos días, el Laboratorio de Toxinas Marinas de la UES revelará los resultados de las muestras de agua tomadas en el muelle del Puerto de la Libertad.